La música es una cadena, es como el alcoholismo La música es una cadena, es como el alcoholismo La rompa, la rompa, la rompa Venga, con tu gusto a poco, y para bella, te gusta bailar a rico Venga, con tu gusto a poco, y para bella, te gusta bailar a rico Pero tienes que cantar, pero tienes que cantar Pero tienes que cantar, pero tienes que cantar Pero tienes que cantar Venga, party, la galájima, party Venga, con tu gusto a tu movie, party Venga, party, la galájima, 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 party Amore, ain't no party like a life party. Amore, ain't no choice but the movie party. Amore. Oye, mami, oye, mami. Oye, mami. Tienza a la vez. Oye mami, oye mami, oye mami, cansa de vez Oye mami, oye mami, oye mami, cansa de vez Oye mami, oye mami, oye mami Hoy no quiero, yo no quiero Descarga Me voy echando canela, molaca, quema de Dame que mañana, molaca, quema de Me voy echando canela, molaca, quema de Dame que mañana, 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 molaca, quema de Yo no bailo con Juana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!